Hola y bienvenidos a PixelExil, yo soy MrPixeles y la verdad es que este video estaba pensado para hacer de corta duración, pero quisimos hacer algo original y por eso les vamos a presentar como hicimos una lámpara con bits tamaño mini de la letra C de ArtCand y todos los problemas que enfrentamos para poderlo llevar hasta su objetivo final. Acompáñenme a verlo. Para el diseño inicial nos apoyamos de Adobe Photoshop y elegimos a Super Metroid que jugaban mis papás en los años 90, bueno el primo de un amigo y yo lo jugábamos en el Super Nintendo. Recuerden que los sprites de sus videojuegos favoritos se pueden descargar de Spriter's Resource y aquí dejo el enlace. Les recomiendo echar un vistazo a PixelExil 32, donde explicamos con más detalle el uso de la app BitStudio. En esta ocasión, dentro de los ajustes iniciales seleccionamos la gama de ArtCal letra C, que son las cuentas más pequeñas de 2.6 mm de diámetro. Ya abierto el proyecto, iremos a los tres puntitos donde dice PETA de configuración, así dice PETA, y en ese apartado delimitaremos los colores que queremos usar para nuestro proyecto. Después eliminamos el fondo verde de la imagen. Primero lo cambié con la cubeta de pintura al color CT1, transparente, y después lo eliminamos por partes con la goma de borrar. Ya limpiamos el fondo y ahora solo ajustaremos más los colores para que no existan tonos con solo dos o tres piezas. Mejor que todos tengan en lo posible arriba de 20 piezas por cada uno. BitStudio no cuenta con una función para eliminar de golpe los fondos, así que qué les parece si juntamos unas 30 peticiones en los comentarios para revelar en otro vídeo mi secreto sobre cómo quitar en esta app los fondos no deseados en pocos pasos. Hasta aquí todo iba muy bien, pero durante el planchado la figura se desbarató. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, con paciencia y mi consejo es que con mucha calma vuelvan a colocar las piezas en su lugar, una por una si es necesario. Incluso les recomiendo separar con las manos partes ya unidas para que puedan quedar bien acomodadas nuevamente. De forma final, planchamos esa sección y listo. Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. Hasta al mejor pixelero se le queman los píxeles pues. Oh, esto no estaba nada planeado tampoco. Pero lo que pasó aquí es que no planché bien el pie y además faltó ponerle piezas. Pero esto también se puede corregir. Para agregar piezas a la parte faltante colocamos masking tape por debajo con el pegamento hacia arriba. Entonces vamos a acomodar con mucho cuidado las piezas restantes y cuidando que también estén bien alineadas. Finalmente las unimos al resto con el planchado. Planchar el reverso es cosa de niños y para evitar que la figura terminada se pandee le agregamos algo de peso. El caso de la tapa de la lámpara fue parecido. Literalmente faltó agregar una tira de 5 píxeles de ancho. La solución es la misma que con el pie de Samus, con cinta masking tape por debajo. Les confieso que estos errores pasaron porque la primer plantilla que exportamos desde Bid Studio estaba fragmentada en muchas partes. Pero no te preocupes, la que te compartimos aquí tiene completas cada una de sus partes. Para el ensamblado de la lámpara hay dos cosas que decir. Uno, hay que tener cuidado al planchar y embonar una figura en 3D, sobre todo en mini de 2.6 milímetros, pues las piezas son más delicadas que con midi de 5 milímetros. Dos, en algunas pestañas tuve que hacer recortes para que éstas pudieran entrar en los orificios que les correspondían, ya que con el planchado varias piezas se ensancharon. Ya tenemos aquí una versión a medias de lo que veremos al final. La siguiente situación a la que nos enfrentamos fue a tener que cambiar de ubicación constantemente. Hay un truco que usamos en todo píxeles para poder llevar nuestro trabajo a donde queramos y es simple. Lo llamamos el sándwich. Ponemos una base extra por encima procurando que quede perfectamente alineada con la de abajo, haciendo que sus clavijas también queden alineadas con los orificios de los bits. Luego colocamos cinta masking tape en las orillas y con eso nuestro sándwich está listo para ser llevado a donde queramos. Cuando levanten la tapa, tengan mucho cuidado de no llevarse algunos bits. De hecho, aquí se nos fue uno de color negro, pero se acomoda de nuevo y eso es todo. Terminamos de armar esta cara y ahora viene lo bueno. Pueden conseguir estas luces de LED y sus conectores en una tienda de artículos eléctricos. Si son niños, pidan ayuda a un adulto. Conectar este tipo de circuitos es realmente sencillo. Hacemos una prueba y ¡funciona! Ya estamos listos para los pasos finales del armado. Así es como ha quedado nuestra lámpara, así que es momento de verla en todo su esplendor. ¡Tarán! Ya tenemos un nuevo objeto decorativo para un centro de mesa, una mesita de noche o un escritorio. Hagan sus propias combinaciones, por ejemplo, si quieren que ilumine con mayor potencia, usen bits transparentes o de los que brillan en la oscuridad. Y bien, ¿qué les pareció este proyecto? La verdad es que nosotros quedamos fascinados. Era muy importante para nosotros darles a conocer los pasos para la elaboración de esta lámpara y todas esas situaciones que tuvimos que resolver a la mitad del camino. Muchas gracias por seguirnos y por estar suscritos al canal. Vienen muchas más sorpresas en PixelExit 35. Estaremos sumamente artísticos, así que no pueden perdérselo. Recuerden también activar las notificaciones de la campanita para recibir todas las novedades sobre nuestro canal y también nuestra tienda. Muchas gracias. Yo soy MrPixeles. Hasta la próxima.